en la playa estamos aquí, en la playa estamos aquí Gloria en la playa en la playa en el barco el sol caribe mira el verdadero tanque el agua cayendo y la lavatera mami eso no es por ahí no en la playa aquí ¿qué es lo que? ¿qué es lo que tú dices? no hay que ir por la playa ya